Música Venimos a hacer música atlántica, música de Galicia en conexión con estos territorios, Portugal, Brasil, Cabo Verde, todo eso estará muy presente. Y también la poesía de Galicia, concretamente de un poeta universal que se llama Ushio Novoleira. Es el poeta de la montaña, un poeta magnífico que nos invita a estar en contacto con la tierra. Mi inspiración nace sobre todo de la música de raíz de mi tierra y de la poesía popular que la nutre. Me gusta muchísimo eso. Y luego también la vida, lo que pasa y las pequeñas conquistas diarias. Me inspira mucho en la lucha de las mujeres, es una constante en mi temática también. Y la lucha por la identidad, por nuestra identidad, por mantener una identidad propia, nuestra lengua. Y todo eso es algo que me motiva y que me inspira. Me encanta Valencia, me gusta muchísimo la idea de este ciclo, que tiene mucho que ver también con las músicas populares, ibéricas y otras músicas. Pero me gusta mucho esa idea y la sensación de que el Mediterráneo y el Atlántico se dan la mano muchas veces. Y cuando vengo aquí tengo esa sensación siempre de hermandad y de comprensión mutua. Porque el Mediterráneo mantuvo también una identidad muy marcada y el Atlántico también. Cantando los castilleros dobar, pasó el tiempo y no vi nada, he vuelto a cuco a cantar, a cantar, a cantar. Muchísimas gracias.